En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad de Morelia participó en el primer Festival de la Salud para apoyar a la población con servicios médicos como ayuda psicológica, orientación para una alimentación saludable y medición de presión arterial. Nace de la inquietud que tenemos de integrar las diferentes facultades y escuelas de nuestra universidad para trabajar de manera multidisciplinaria. En el festival participaron las facultades de nutrición, psicología y cultura física y deporte, en el que se ofrecieron conferencias, talleres y consultas médicas. Dar un mejor y mayor servicio a la cantidad de gente que podamos y que alcancemos. Sumamos estos esfuerzos precisamente con gobierno, trabajando de la mano en estos temas de salud. Los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio físico derivan en enfermedades diversas. El giro de estas conferencias y talleres van precisamente en torno a la salud abordada desde la parte de activación física, nutrición y psicológica. El festival inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 8 de la noche en la Plaza Valladolid de Morelia, donde se atendió a la población que acudió a recibir información de cómo llevar una sana alimentación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.